La naturación es el propio territorio y no olvidemos que agricultura y arquitectura vienen a ser y tener grandes elementos en común. La agricultura no deja de mostrar cuál es la reacción de cada sociedad ante el interés que tiene por su territorio y la arquitectura muestra un poco el mismo componente de cara al aspecto urbano. Luego arquitectura y agricultura están vinculadas, naturación es el territorio, la arquitectura debe ser territorio, no integrarse en él, sino ser el propio territorio. Gracias por ver el video.